Las organizaciones civiles Códice y Salud y Género, que se dedican a la concientización de la creación de espacios libres de humo y a fomentar que exista disminución del consumo de tabaco, revelaron que los índices de mortandad relacionados a fumar como causa principal incrementaron en Querétaro. Mientras que en el año 2008 fallecieron 792 personas, es decir, aproximadamente dos al día, las cifras del 2016 arrojaron que hubo 1.345 muertes, por lo cual se consideró una estimación de cuatro decesos en promedio durante un día. Los padecimientos ligados al consumo de tabaco fueron cáncer de pulmón, enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infarto agudo de miocardio. Gisela Sánchez, vocera de Salud y Género, mencionó que las organizaciones civiles se acercaron al Congreso local para pedir que fueran implementadas la promoción de advertencias sanitarias en las dos caras de las cajas de cigarros, licencias en los puntos de venta para evitar que los cigarros se vendan cerca de escuelas de educación primaria y secundaria, mayores impuestos a los productos de tabaco y solicitar que se prohíba la publicidad y promoción del consumo de tabaco. Sin embargo, tal petición no tuvo mayor efecto. Por su parte, Manuel Ponce Alcocer, otro activista que respalda la iniciativa, lamentó que en Querétaro todavía no exista una ley estatal para tal efecto e informó que según índices oficiales, el 12% de las personas que fallecen por infartos cardíacos son fumadores pasivos. La primera causa de muerte por cardiopatías, por problemas del corazón, es la hipertensión arterial y la segunda es el consumo de tabaco. Y lo más triste, como han comentado mis antecesores, de los fumadores pasivos, que el 12% de las personas que mueren por infartos al corazón, por problemas cardíacos, son personas fumadoras pasivas, son personas que padecen del corazón por estar junto a personas que fuman. Ya es increíble que en el 2018 estemos todavía sin, como comentaban, sin que haya una ley estatal del tabaco. Por lo cual mencionaron que las organizaciones antitabaco estatales buscarán un acercamiento con los candidatos que contenderán en los próximos comicios para las diputaciones locales. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz. Gracias.